Este es un video que me debía, y así tiempo quería hacer, pero no sabía cómo afrontarlo, no sabía por dónde encararlo, porque es una serie que abarca muchos temas para hablar y que un solo video no bastaría. Podrías tomarte una cerveza con tus amigos y hablar horas de los temas que toca la serie y que te hacen sentir reflejado. No es raro que diga esto porque en todos los videos lo digo. Es que hago videos de lo que me gusta. Si no me gusta una serie o una película, trato de no hablar de ella, a menos que me haya desagradado mucho o me haya dado mucha risa. En fin, siempre digo que las series que veo se meten en mí y por eso me surge la necesidad de hablar de ellas, pero esta va a un nivel más personal, porque es lo que la serie trata de transmitirte. Bojack Horseman es una serie original de Netflix. Nos cuenta la historia de este mundo donde hay humanos, humanos animales y creo que animales, todos conviviendo como quien no quiere la cosa. En este mundo nuestro protagonista es Bojack, una ex estrella de Hollywood. Ed's, porque en los 90 él era el personaje principal en la mejor sitcom de los 90. Todo el mundo lo adoraba, pero todo eso decayó y murió. Y hoy, Bojack es un actor olvidado que busca su propia felicidad, pero se desvían el alcohol, el sexo, las drogas y... la soledad. De todos los videos que pude haber hecho y que si quiero los hago igual, decidí hacer este en el que voy a enumerar motivos por el cual tenés que ver esta serie. Es difícil recomendar una serie animada a adultos que no están involucrados en ver series de animación. Siempre se mantuvo el prejuicio de que los dibujitos son para chicos, o son boludeces, que no abarcan temas serios. Y si uno está acostumbrado a una forma de humor en la animación, como por ejemplo la de los Simpsons, si viene otra con otro tipo de humor, la repele o la deja a los capítulos, porque no lo hace reír, o porque la encuentra aburrida. Pero creo que ahí está el error. Hablé con mucha gente que dejó Bojack a los primeros capítulos por no parecerle graciosa, pero ese es el tema. No es una serie exclusivamente de humor. Es más, diría que es un tema secundario. Trata sobre la búsqueda de la felicidad, la soledad y el cambio o no cambio que uno puede atravesar. Son temas muy serios raros de encontrar en estas series animadas. Sí, ya sé, hay series que los tocan, pero no que profundicen tanto en ello. Te pueden dejar un vacío, pero al capítulo siguiente ser un capítulo lleno de felicidad o que abarque toda otra cosa. En cambio, en esta serie, la búsqueda persiste. Se va por otros capítulos, busca otras salidas, busca otras respuestas, otras compañías, pero siempre llega al mismo punto. La tristeza. En las sitcoms o series animadas o series en general, cuando se toca un problema en un capítulo, al final del capítulo todo se resuelve y felices de nuevo, o aún más. Se soluciona el problema y no contentos con ello, te dan una charla motivacional para que seas feliz o que veas que todos son felices para siempre. En cambio, acá no. Bojack Horseman rompe esa narrativa. El tema de la tristeza en general es tocado, pero el personaje o los personajes buscan una salida y al final del capítulo todo puede seguir estando mal o no haberle encontrado solución. Bojack puede conocer a una mujer que satisfaga su soledad y sin embargo podría seguir sintiéndose solo o terminar cagando la relación formada, simplemente por ser él, por derrumbar todo siempre. Comprobando que el problema siempre es él y que a pesar de que la vida le da señales de poder salir adelante, él siempre la termina... cagando. No solo con Bojack, todos los personajes secundarios tienen sus propios fantasmas, sus propios problemas que van afrontando y doliendo. La serie termina siendo más real que todas las series o novelas turcas que puedan crear Ortega o Suar. Bueno, todo lo que encuentres en internet va a ser mejor que eso. Y pareciera que estos personajes logran superar sus fantasmas. Sin embargo, Bojack queda estancado. Bueno, esto se está terminando de convertir en un análisis en vez de una recomendación, así que mejor paso al siguiente punto. Los personajes. Los personajes de la serie son únicos. Te encariñás o hace que los odies. Te pones en la piel de ellos y si sufren, sufrís. Por más que sean secundarios, sufrís con ellos. Sentís ese frío, esa cosquillita de mala noticia. Pero si le pasan cosas buenas, disfrutás el doble. Es como cuando le pasan cosas buenas o malas a seres queridos. Los personajes son entrañables. Por otro lado, como ven, en la serie son humanos barra animales. ¿Cómo se dice cuando son así? No me acuerdo. Bueno, estos animaumales tienen rasgos característicos de los animales que representan. O juegan con sus nombres o tienen características de este animal. Por ejemplo, el señor Peanut Butter es un hombre perro y es un tipo re feliz y alegre. Y uno se pregunta, ¿por qué Peanut Butter es tan positivo y buena onda siempre? Simple. Porque es un perro. Los perros son así. Por más que los trates mal o lo que sea, siempre te van a sonreír con cara de boludos. O también rasgos como estos. Así con todos los animales. El único que defiere de estos estereotipos animales es Bojack. Podríamos decir que es el más humano de la serie y a la vez el que más miserias guarda. Que creo que es un guiño muy bueno de parte de su creador. Animación, música y guiños a la cultura popular. La serie es llevadera. Hasta ahora son 4 temporadas de 12 capítulos cada una y de una duración de 20 minutos o un poco más por episodio. De esas que puedes ver unos capítulos antes de acostarte o maratonearte una temporada entera en un día sin que te des cuenta. Porque al principio sí, es difícil de llevar como dije y más de uno la dejará al principio. Y sí, en eso falla. Pero ¿vieron cuando te dicen ¿se pone buena? Bueno, acá se pone buena de verdad. La animación y el diseño general está a cargo de Lisa Hanawalt, hija de una argentina. Es maravilloso e único. Repleto de guiños a la cultura popular, ya sean cuadros, citando frases o personajes icónicos o incluso invitando a famosos al show para denigrarlos. Que en la mayoría de los casos se copan y prestan sus voces para sí mismos. Lisa se juntó y creó el proyecto con Bob Wandsberg, el creador de la serie, que se conocen desde la secundaria. Lisa le había enviado un libro con dibujos de animales protagonizado por un caballo antropomorfo. Ah, así se decía. Aquellos bocetos le inspiraron para diseñar un proyecto de serie de animación para adultos ambientado en el mundo del espectáculo, en el que humanos y animales convivirían. Recuerdo estar sentado en el escritorio, viendo la panorámica de Hollywood, y me sentía como en la cima del mundo, pero también sentía que nunca había estado tan solo y aislado. Eso me dio la idea de explorar un personaje que había tenido todos sus éxitos del mundo y aún así seguía sin encontrar la forma de ser feliz. Combiné mi melancolía con los dibujos de animales de Lisa y eso fue realmente la base del argumento. La música es única. Te dan ganas de descargarla y escucharla todo el día. Desde la intro... hasta el ending. Que es tan corto que te deja re manija y siempre queda bien, por más que el final del capítulo sea como una patada al corazón. No solo con su música original, sino con la que utilizan es uno de los puntos más fuertes de la serie. Terminas un capítulo y te dan ganas de googlear cada nombre de cada tema que suene. Temas. La serie, además de lo hablado, toca temas como el aborto, la depresión, adicciones, soledad, egoísmo y todos los temas son abordados con simpleza, cruda y técnicas narrativas especiales. La narrativa de la serie va cambiando constantemente y hay capítulos individualmente que cambian tanto su estructura narrativa que los vuelve únicos y te dejan boquiabierto. Por ejemplo, el capítulo Bajo el Agua, que era un video especial en el canal. En esencia, es de esas series que te atrapan. No de las que no puedes dejar de ver un capítulo tras otro, sino de esas que les tomás cariño y se apegan a vos. Y lamentablemente te hacen sentir identificado, porque todos tenemos nuestras miserias y la serie las expone, las realza y nos hace dar cuenta que en el fondo todos lamentablemente somos humanos. Que rechazamos la felicidad y cómo a la vez disfrutamos de ello, cómo tropezamos, caemos, nos levantamos y nos reímos de ello. A veces siento que decir, ah, es una serie animada, es desprestigiar la serie. El solo hecho irreal que tiene y que no la encasilla con el resto, es que está dibujada. Y bueno, que hay gente animal. Pero sin embargo, irónicamente, la serie dibujada sobre un caballo que habla y un gato rosa que es su ex, y Jesse Pinkman, hace la voz de un personaje parecido a Jesse Pinkman, es la serie más humana y realista que te puedas encontrar. Por eso creo que en este caso no es un ver o no ver, sino ver o ver BoJack Horseman. I'm BoJack the Horse, BoJack, BoJack the Horse, don't act like you don't know. And I'm trying to hold on to my past, it's been so long I don't think I'm gonna last. I guess I'll just try and make you understand that I am more a horse than a man. Oh, I'm more a man than a horse than a jack.